¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy aquí en el Google Campus en Sao Paulo, muy cerca de la Avenida Paulista. He venido con un buen amigo mío, el dentista digital. Ahora les muestro. Él es el dentista digital, Pablo Vieira. Hemos venido a grabar algunas entrevistas sobre marketing digital, Whatsapp en el dentista, y miren esta linda vista que tenemos, muy preciosa. La vista que tenemos aquí en Sao Paulo. Este es el Google Campus aquí en Sao Paulo. Ahora no hay gente porque ha comenzado a llover muy ligeramente. Está en un tiempo de lluvia. Una garúa. Muy tenue. Entonces este video que les quería hacer... Miren, aquí tenemos unas sillas. Muy bueno el Google Campus. Quería hablar un poco sobre la aplicación de ácido fosfórico a la dentina. ¿Quién no lo ha hecho? Hemos aprendido de esa forma cómo restaurar con resina compuesta, ¿cierto? Yo he estudiado odontología, mi primer año ha sido el año 2000. Recuerda que cuando entré a estudiar odonto existían los adhesivos de cuarta generación y de quinta generación. Básicamente el de cuarta generación estaba entrando el desuso, aquel scotch bone multipropósito, no sé si alguno de ustedes recuerda. Y a inicios de ese siglo XXI fueron más populares los adhesivos de un solo frasco. Por ejemplo, Excite y Boclar. Excite, muchos dicen Excite. El single bone en la botellita naranja de 3M. Y ha sido aquí en Latinoamérica, tanto en Brasil, en Perú, en los otros países de Latinoamérica, el principal adhesivo que muchos aún continúan utilizando. La famosa quinta generación, la cual aplicas ácido fosfórico, lavas, aplicas el adhesivo, fotoactivas con un aparato, LED, y luego aplicas en incremento la resina compuesta. Pero hoy quiero decirles que todo esto ha cambiado. Hoy por hoy, en el año 2017, se considera pecado aplicar ácido fosfórico a la dentina. Sí, así como le escuchan, es pecado aplicar ácido fosfórico a la dentina. Y yo les voy a dar tres motivos por los cuales considero pecado, hoy en día, 2017, aplicar ácido fosfórico a la dentina. El motivo número 1 sería, como ustedes saben, el ácido fosfórico va a aumentar las chances, la probabilidad que el paciente sienta sensibilidad posoperatoria. ¿A quién no le ha pasado eso? Tanto con nuestros pacientes, muchos pacientes seguro han reclamado con un leve dolor, como también como experiencia propia. Nosotros dentistas muchas veces nos hemos restaurado dientes. Ha quedado un diente de restauración de resina compuesta. Creo que a muchos de nosotros, entonces, la sensibilidad posoperatoria está muy relacionada, dentro de muchos de los factores, claro, no quiero decir que es el único, pero está muy relacionada al hecho de estar aplicando ácido fosfórico sobre la dentina. El ácido fosfórico es un ácido con un pH muy bajo, diferente, por ejemplo, al ácido poliacrílico, utilizado con el ionómero de vidrio. Entonces, el ácido fosfórico es muy ácido y tiene el tamaño de molécula muy pequeña, que puede fácilmente penetrar dentro de los tubulos dentinarios y penetrar hacia la pulpa dentaria, produciendo sensibilidad y una leve inflamación de la pulpa. Entonces, el motivo número uno por el cual podríamos considerar pecado aplicar ácido fosfórico a la dentina sería la sensibilidad posoperatoria. El motivo número dos por el cual considero que no se debe utilizar más sería que está demostrado que la unión de la resina a la dentina utilizando ácido fosfórico se degrada con el tiempo, gracias a que el ácido fosfórico, un momento, tengo que cambiar de mano aquí, he cansado, no sabía que era tan cansado tener el celular en la mano. Gracias a que el ácido fosfórico penetra en la dentina, desmineraliza la dentina, deja las fibras colágenas expuestas y a la hora que tú aplicas el adhesivo, este adhesivo no penetra en forma completa, en su totalidad, la dentina que ha sido previamente desmineralizada. Dejando entonces una ligera, una corta región de colágeno con enzimas, colagenolíticas activadas, las famosas metaloproteinazas de la matriz, ya seguro muchos de ustedes han escuchado hablar. Hay otras enzimas también que son las catepsinas. ¿Qué es lo que hacen esas enzimas? Ellas van a degradar la unión de la resina a la dentina a lo largo del tiempo. Entonces este sería uno de los efectos principales, perjudiciales que tiene el ácido fosfórico y la unión a la dentina. Hay muchas estrategias, se ha venido estudiando muchas estrategias sobre cómo mejorar esta unión a la dentina. Aplicación de clorexidina, aplicación adecuada del adhesivo, etc. Pero no se ha conseguido aún mejorar esta unión. Entonces número dos sería, no se debe usar ácido fosfórico a la dentina porque la unión con la dentina, o vuelve la unión de la resina con la dentina, poco longeva, poco duradera. Número tres, la última, y creo que sería la principal. Hoy en día tenemos adhesivos con un monómero que se podría decir es el monómero que ha venido a marcar la diferencia en la odontología. Es el famoso MDP-10. La verdad ese monómero ya fue utilizado con un adhesivo de la marca Curaray, que era el Clearfield S-Bond. Y ese monómero MDP es famoso porque es un monómero funcional. Tiene una extremidad, un grupo metacrilato, que tiene la capacidad de unirse al polímero. Y en la otra extremidad tiene un grupo funcional fosfato. Ese grupo funcional fosfato tiene la capacidad de despineralizar la dentina. Y también, escuchen, la capacidad de unirse al calcio de la hidroxiapatita de la dentina. Entonces, los adhesivos actuales que tienen MDP, ellos tienen una unión química a la dentina. Lo que entonces vuelve o torna más longeva, más duradera es su unión. Entonces, repitiendo los tres motivos por los que hoy en día, ácido fosfórico en la dentina es un pecado. Número uno, el ácido fosfórico genera una sensibilidad postoperatoria. Hay muchas chances de que genere una sensibilidad postoperatoria. Y ese diente quede doliendo días, semanas, meses después de la restauración. Número dos, la durabilidad baja. Ya está muy demostrado en la literatura que la unión de la resina a la dentina, cuando ha sido usado un adhesivo que utiliza el ácido fosfórico, no es tan duradera por la acción de las enzimas colagenolíticas, de las famosas metaloproteinases de la matriz, catepsinas y otras. Y número tres, hoy en día los adhesivos universales tienen MDP, o la mayoría de adhesivos universales. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a cerciorarnos en las informaciones del fabricante para confirmar que ese adhesivo universal tiene el MDP. El G-Line está comentando, si no hubiese abandonado la secuencia con el ionómero de vidrio no habría problema. Ainda confío más en el ionómero y hay una secuencia de crecimiento adhesivo y resina de compote. ¿Cuántos adhesivos se comprobaremos? Es verdad, mucha gente utiliza el ionómero de vidrio como una base protectora para proteger la pulpa, el complejo pulpo dentinario. Es una buena estrategia, claro. Pero terminamos gastando un poco más de tiempo para realizar esa protección. La filosofía del nuevo desarrollo de materiales está siempre orientada a dos principios. Volver el procedimiento más simple. Cuanto menos pasos tenemos va a ser mejor. Eso es lo que piensan los que desarrollan materiales dentales. Y número dos, volver el tratamiento más longevo, más duradero. Entonces, los próximos materiales que veremos en desarrollo en el mercado van a cumplir siempre esos dos principios. Volver el procedimiento más simple, con menos pasos, y volver la unión o la restauración más longeva. Siguiendo esa filosofía, el ionómero es muy exitoso para proteger la pulpa dentinaria. Pero no cumple el principio de volver más simple el procedimiento restaurador. Por eso es que se están inventando los adhesivos. O ya se han inventado los adhesivos universales que tienen MDP. En la verdad, MDP tenía el Clear Files Bond hace 20 años. Y por eso que hace 20 años, ese adhesivo japonés, de la marca japonesa, era considerado como el mejor que había. Porque conseguía una unión química del grupo funcional fosfato de CMDP con el calcio de la hidroxiapatita. No tenía esa acidez tan excesiva que tiene el ácido fosfórico de penetrar por los túbulos dentinarios y producir sensibilidad posoperatoria. Entonces, ese adhesivo era considerado el gol estándar. El Clear Files Bond, no lo digo yo, lo dicen cientos de publicaciones de investigadores muy famosos. Pueden buscar en PubMed a Barb Van Mirvik, por ejemplo, a David Pashley, a Franklin Day. Lo que sucede es que ese monómero MDP estaba protegido con una patente. Nadie podía utilizarlo hasta que esa patente se rompió. Llegó el día en que se venció, finalizó. Y a partir de ese día, que fue hace aproximadamente 3, 4 años, todas las otras empresas pueden utilizar el MDP. Entonces, ese es el momento del surgimiento de los adhesivos universales. La filosofía de adhesivo universal es un adhesivo que puede unirse a los tejidos dentales con o sin ácido fosfórico, a criterio del dentista. Hay que tener mucho cuidado también que no todos los adhesivos universales tienen el MDP. Vamos a cerciorarnos de esto. Los que estamos seguros que tienen es el Single Bond Universal, también llamado en Estados Unidos, en Europa, como Scotch Bond Universal. Tenemos el Clearfield Universal de Curarai, es claro, a Curarai introdució ese adhesivo con el Clearfield S-Bond y también ha lanzado su Clearfield Universal. Introdució, está mal dicho, introdujo. Estoy pensando en portugués. Y luego el Bond de Visco, que también tiene MDP. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de hoy es cerciorarnos si los adhesivos universales tienen MDP. Recordar también que cada uno de los adhesivos tienen cantidades diferentes de MDP, lo que puede alterar su eficacia. Tenemos que leer la literatura actual científica que nos demuestren la eficacia de estos adhesivos. Pero de forma general, hoy en día se puede decir que utilizar ácido fosfórico a la dentina, hoy, 2017, sería un pecado. Es así, sería un pecado. Entonces, esperemos que ninguno, ningún profesional dentista, continúe haciendo la aplicación a la dentina. Por la sensibilidad, porque la durabilidad es limitada y porque hoy en día tenemos adhesivos con MDP que van a tener una unión química más longeva, más durable, con menos chances, menos posibilidad de sensibilidad posoperatoria porque no utiliza el ácido fosfórico. Eso es lo que quería decirles aquí en el Google Campus con mi amigo el dentista digital que está ahí. Hola, ¿cómo estás? Que dentro de poco vamos a lanzar una entrevista donde nos cuenta sobre la importancia de algunas herramientas tecnológicas. Hemos hecho entrevistas sobre la importancia del WhatsApp para conectarnos con los pacientes, sobre la importancia que los dentistas graben videos para mejorar su interacción, su relación con los pacientes. Y ya vienen las próximas semanas esa entrevista que hemos hecho. Bueno, era eso lo que tenía que decirles de forma muy específica, muy simple, muy directa, una forma de pensar, un concepto que yo tengo que es el de ácido fosfórico en dentina, es un pecado. Exactamente, hay una técnica, lo que me preguntan aquí por la transmisión en vivo, estoy aprendiendo a utilizarla, a veces no veo los mensajes que me mandan. La doctora Mariela Bianchi de Perú, de San Marcos, me dice, ¿cómo proteger la dentina en el momento que se graba el esmalte? Es una muy buena pregunta. Hay una técnica que preconiza, que estipula, colocar una bolita de algodón, bolita de algodón fina dentro de la cavidad, protegiendo la dentina, mientras grabamos los bordes de algodón fina, porque recordamos que esos adhesivos universales necesitan de un grabado de esmalte, especialmente cuando no hemos hecho un desgaste con nuestras fresas, con nuestras brocas. Entonces, ese es un desafío, que los adhesivos universales consigan una buena unión en el esmalte sin el grabado con ácido fosfórico. Aún es necesario. Y para proteger la dentina podemos colocar una bolita de algodón dentro de la cavidad, utilizar siempre un ácido fosfórico gel, viscosidad gel, para que ese ácido fosfórico no pueda fluir dentro de la cavidad. Y aplicarlo con cuidado, lavar con mucho cuidado, y listo. Ese sería mi consejo para que se pueda grabar el esmalte sin que el ácido fosfórico entre a la dentina o comprometa la dentina. Un saludo a Natalia, mi colega de trabajo. Estoy en el Google Campus en Sao Paulo, para que vean un poco la vista maravillosa que tenemos aquí. Muy linda. Las casas, muy cerca la avenida Paulista. Y bueno, voy a esperar aquí un poco para ver si hay una otra pregunta. Este tema es muy interesante, muy importante. Yo la tesis de mi maestría la he hecho en relación a la aplicación de clorexidina en la dentina para mejorar la unión. Y en realidad, la aplicación de clorexidina, muchos todavía la siguen preconizando. La revisión de literatura que yo he hecho, desde el 2007 hasta el 2014, siete años donde estaba muy de moda la clorexidina en la dentina, la verdad muestra resultados muy satisfactorios, in vitro, in vitro, en los dos primeros años. Pero después de ese tiempo, no hay diferencia. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Que la clorexidina tiene un efecto en los dos primeros años, pero después de esos dos primeros años, pierde su eficacia. Lo que haría poco necesario, entonces, tornaría innecesaria su aplicación. Otros trabajos también clínicos, en vivo, ¿qué es lo que dicen? Han comparado grupos de dientes restaurados en pacientes, unos grupos de restauraciones hechas con clorexidina y otras sin clorexidina. Teóricamente, podríamos pensar que las que fueron aplicadas con clorexidina serían unas restauraciones más longevas, más duraderas. A lo largo de cinco años, seis años, siete años, se demostró que no había diferencia clínica entre ambas restauraciones. Está entrando, ha entrado un amigo de Perú, César Rojas, un amigo Barnaby también. Entonces, ya saben, hay que compartir la información que se sabe. Es lo que más me gusta hacer. Y hoy en día, aplicar ácido fosfórico a la dentina es un pecado, porque tenemos sensibilidad posoperatoria, tenemos una durabilidad comprometida por la acción de las metaloproteinazos de la matriz, y como motivo tercero, sería más pecado, porque hoy en día contamos con los adhesivos universales que tienen MDP, este monómero que se une químicamente a la dentina. No es necesario grabarla, no es necesario condicionarla como adhesivo fosfórico. Entonces, un abrazo a todos. En caso de colocación de brackets, ¿cuál sería mi recomendación? Bueno, los brackets se colocan en esmalte, y en esmalte todavía es indispensable el uso de ácido fosfórico para tener una unión buena, satisfactoria, para tener una unión estable a lo largo del tiempo, inclusive con los adhesivos universales. Entonces, no podemos trabajar de una igual forma los dos substratos que son completamente diferentes. El esmalte tiene casi 95% de mineral hidroxiapatita. La dentina, según Tenkate, el libro de histología muy famoso, la dentina por volumen tiene 50% de mineral, 30% de contenido orgánico, fibras colágenas, y 20% de agua. Y este contenido va a variar de acuerdo a la localización de la dentina, si es más superficial, si es más profunda, o va a depender también de la persona, de la edad de la persona, de otros factores. Pero de forma general, la dentina tiene 50% de mineral, 30% de orgánico, de colágeno, y 20% de agua. Por esta diferencia en los dos sustratos, esmalte y dentina, tenemos que tratarlos de forma diferente. Entonces, hoy en día, con los adhesivos universales, se preconiza en la dentina, nada de ácido fosfórico, solamente el adhesivo que tiene MDP, que va a conseguir una unión química. Y en el esmalte, para garantizar una unión más longeva, se necesita la aplicación de ácido fosfórico. Entonces, en caso de braques, mi querido amigo César, por el hecho de que los braques los pones en esmalte, todavía se necesita el condicionamiento con ácido fosfórico, para conseguir esa configuración de los prismas de esmalte, que va a producir la retención micromecánica, el adhesivo penetra por esos prismas de esmalte, que han sido condicionados con el ácido fosfórico. ¿Cuál sería el beneficio de la clorexidina en campo antiséptico? ¿Un campo antiséptico? Entonces, lo que es cierto es que los protocolos de restauración, muchos dicen que antes del adhesivo es necesario pasar clorexidina. Esta aplicación de clorexidina tendría dos motivos fundamentales. Número uno, eliminar las bacterias, el contenido bacteriano de la dentina. Número dos, inhibir la acción colagenolítica de las metaloproteínasas de la matriz, como ya lo dije previamente en el video. Inhibir que esas enzimas degraden la capa híbrida, el colágeno que está en la capa híbrida, y que tal vez a lo largo del tiempo esa unión pueda fracasar. Esa sería la finalidad de la clorexidina. Pero yo voy a poner unos 12... Es opinión personal. En lo que respecta a clorexidina como inhibidor de las enzimas, in vitro se han demostrado muchas cosas en dos años. En dos años de estudios in vitro. Después de esos dos años, no hay mucha diferencia entre la unión de una resina de un diente sin clorexidina y un diente, una dentina con clorexidina. Inclusive estaba pensando hacer una revisión sistemática con la profesora Regina Pupín en la UNICAM. Y ya he colectado todos los datos y tengo toda esa información in vitro, pero lo que sucede en vivo es que la clorexidina no ha demostrado ser mejor que la no clorexidina. En otras palabras, los dientes restaurados con aplicación de clorexidina previa no han mostrado tener unas características de éxito superiores a los dientes restaurados sin aplicación de clorexidina clínicamente. Entonces, por ese motivo de la inhibición de las enzimas colagenolíticas, no habría un motivo. Número dos, el motivo antiséptico. Mucha gente aplica la clorexidina para eliminar las bacterias. Hay un estudio que no recuerdo el autor ahora. Mi ex orientador, el profesor Mario Gómez, me lo mencionó en algún momento cuando hacía la maestría. Y hay un estudio que comprueba que cuando pasas ácido fosfórico, cuando pasas adhesivo sobre la dentina y consigues un sellado hermético, estás inhibiendo el crecimiento bacteriano. El ácido y los monómeros se podría decir que son bactericidas. Matan las bacterias que están en la dentina. Y especialmente si después de la polimerización de ese adhesivo consigues sellar completamente esos tubulos dentinarios, vamos a paralizar el crecimiento bacteriano. Entonces, siguiendo esa línea de raciocinio, la clorexidina no sería tan interesante porque sería suficiente con el adhesivo bien aplicado, adecuadamente polimerizado, que va a sellar los tubulos dentinarios inhibiendo el crecimiento bacteriano. Nuevamente, estudios en vivo en paciente, ensayos clínicos que han estudiado restauraciones de resina compuesta con clorexidina y restauraciones de resina compuesta sin clorexidina han demostrado hasta el momento que no hay diferencias. Entonces, entraríamos en discusiones un poco más más profundas. quien les habla tiene un pensamiento un poco divergente de esto de la unión a la dentina. Yo pienso que el fracaso de una restauración el fracaso de una restauración de resina compuesta está más basada en el fracaso de la unión al esmalte que en la unión a la dentina. Una opinión personal yo pienso que la unión a la dentina puede disminuir a lo largo del tiempo pero si la unión del esmalte y la unión de la resina al esmalte continúa firme y fuerte duradora esa restauración no va a tener problemas. Pero de qué serviría una buena adhesión a la dentina excelente si la unión al esmalte ha fracasado se ha quebrado se ha roto produce infiltración entonces vamos a ver manchas en el margen de la restauración infiltraciones cariosecundaria entonces eso no está en ninguna literatura de forma muy personal es lo que pienso que la adhesión al esmalte es fundamental para el éxito de una restauración la adhesión a la dentina no tanto en determinados casos si lo es por ejemplo en la cementación de postes de fibra de vidrio donde la unión es exclusivamente a la dentina lo es en las restauraciones clase 5 también lo es Samira corintiana 25 minutos hablando parabéns profesor por corintias entonces sería eso gente es siempre un placer estar hablando un poco de mi día a día de lo que leo de lo que he aprendido en mi formación aquí en Brasil y eso es lo que quería compartir aplicar ácido fosfórico grabar la dentina hoy en día marzo 2017 es un pecado porque genera más sensibilidad la unión a la dentina cuando has aplicado el ácido fosfórico es menos duradera menos longeva porque activa la acción la actividad de las enzimas colagenolíticas metaloproteinasa de la matriz y número 3 hoy en día marzo 2017 tenemos muchos adhesivos son llamados adhesivos universales que tienen MDP10 un monómero especial que produce que se une al calcio de la hidroxiapatita y la unión química va a ser mil veces mejor no estoy exagerando va a haber gente que critica no voy a poner un valor la unión química va a ser más estable que la unión apenas micromecánica del adhesivo dentro de las fibras colágenas y si conoces a un dentista que no sabe de esta información que continúa aplicando ácido fosfórico a la dentina sobre la dentina y vive reclamando que sus pacientes vuelven con dolor con sensibilidad posoperatoria comparte este video que le va a servir mucho al día siguiente se va a comprar un adhesivo universal y no va a grabar nunca más la dentina un saludo a todos y un abrazo desde el Google Campus en Sao Paulo con esta vista maravillosa muy cerca a la avenida Paulista tiempo de lluvia y conmigo el dentista digital que siempre en el celular haciendo sus trabajos digitales entonces abrazos y casi me caigo hasta la vista chau chau